Y Patricio William, William. Martín Magallanes es el caballero de la República Argecina. Felicitaciones realmente, Martín. Allí está el premio de reconocimiento, el aplauso y seguimos. Con la gran campeona hembra, Criolla, de la 690, de José Ignacio y Santiago Gómez Platero. Viene el agaballo, viene montado Juan Vila Seca, que es el cabañero del departamento de Rocha. Felicitaciones, cabañero. Y seguimos. Seguimos con cuarto de milla, el gran campeón macho, 725 de Alejandro Falco y Leticia Pérez. Vamos a esperar que llegue con todo el jurado. Allí lo está haciendo Alejandro Falco, el cabañero de Villa Navasario, La Deja. Muy bien, Alejandro. Muy bien, la cabaña. Felicitaciones. Continuamos con la gran campeona hembra, Criolla, de estos 736, también de Alejandro Falco y Leticia Pérez. Justamente de la cabañera, Leticia Pérez, el que lo trae, de costas del sacra departamento de Villa Navasario, La Deja. Ahora sí. Muy bien, Leticia. Felicitaciones. Cuarto de Villa Cruz, la gran campeona hembra, 739, Jorge María Línguez Álvarez. Tomás Rocha, el aplauso para el cabañero que es de costas del sacra departamento de Paysantú. Ahí seguimos. Seguimos con la raza árabe, recibimos la gran campeona hembra, 720, de Daniel Mosterino y Fabiana Cuízo. Está llegando ya, para recibir el premio, Fernando Morales, es el cabañero de Villa María San José. Felicidades, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones de la cabaña. Seguimos con la gran campeona hembra, la raza árabe, 715, de Daniel Mosterino y Fabiana Cuízo. La trae su cabañero, Sebastián Tape, de Villa María San José. Felicitaciones. También tiene su premio. Muchas gracias. Seguimos con la palestra, gran campeón macho, brete 743, de Nicola de Ángeles. Gustavo Reyes es el cabañero que recibe un regalo de mangas, este video. Felicitaciones, Gustavo, y adelante. Seguimos con la palestra, la gran campeona hembra, brete 745, de Oswaldo Martín Fernández. Viene de Santa Lucía, Canelones. Apaluzas preparatorio, gran campeón macho, brete 748, de Nicola de Ángeles. Cabañero, Pedro Martín. Viene de Manga, Montevideo. Y la gran campeona hembra, Apaluzas preparatorio, brete 749, puestas para mi agrado e hijos. Recibe premio a la de la Uri. Viene de la yegua de Chaluzos, Florida. Acalteque, gran campeón macho, brete 775, de Locar, Quintana Hermanos. Fabio Delgado recibe premio a la de la Estadita, Canelones. Lusitano, gran campeón macho, recibe un premio de 766, de Marcela, Alberto Vázquez. Marcelo Alberto, recibe el premio, tiene de Manga, Canelones. Sillo Uruguayo, gran campeona hembra, 776, de Marcela, Alberto Vázquez. Y acá el mejor de González. Y el de Manga, Campeonés, también. Gracias. Gracias, Percherón. Recibimos a gran campeón macho, 775, del Filau Guanadera. Bernardo Rubelo va a recibir el premio. Vienen de Cruz de los Caminos, Canelones. En exhibición, recibimos al representante del registro de Yacos Uruguayos, integrante de la tropilla de las ingerencias de Facilio González. Ariel Peo recibe el premio. Vienen de Castillo Rocha. Salir allá. No sabía que es un día de Silla Uruguayos. No, pero es nuevo, es nuevo, es el nuevo. Una suba boya. Finalizamos con los desfiles de grandes campeones. Señores, dándole la indicación cuando tienen que entrar a la primera tropilla, Gavino Aceves, viene de Piñera. En este caso, la madrina Rosilla, 7 caballos seguidores y el lunar Sport. Vamos a recibirlo con el aplauso. Ahí está entonces, la siguiente Corrilla. En este caso, el lunar es moro y la madrina Rosilla, nombre que viene de Piñera, departamento de Paisandú. Gavino Aceves. Ahí está, fuerte el aplauso para él nuevamente. Se tuvo un esfuerzo en llegar con las tropillas de forma realmente excelente para este encuentro. No se pierdan después la primera muestra de Aperos Internacional, también en el nuevo. Y ahí viene entrando Nicolás Rodríguez, que viene de Feliciano, departamento de Durano, Nicolás. Ovea, la madrina, 6 pampas seguidoras y el lunar es blanco. Un caballo blanco allí que es el lunar de la tropilla. Este se llama Nicolás Rodríguez. Reitero, y viene de Feliciano, departamento de Durano. Vamos a llamar a Sofía Fernández, madrina Torrilla, en su tropilla. Siente moros seguidores. Ahí viene Sofía Fernández. Vamos a recibirla con el aplauso. Fuertes señores. Integrando también las damas en este trabajo tan lindo, tan delicado y con tanto dedicación, Juan Carlos, lo que tiene que ver con cosas en el caballo. Precioso todo, realmente. Aquí es una sorpresa, torpelleras, ya que tiene mucha experiencia, pero también hay otras torpelleras en esta tarde. ¿Quién entra ahora? ¡Veja! Precioso todo, realmente.